Saludos mis amados hermanos, dicho y hecho, tal parece que el amado Marino Zapete escuchó lo que decíamos que ya los medios de comunicación no están en manos de empresarios ni de particulares, sino que más bien los medios de comunicación son controlados por las máquinas. Entonces, cuando yo digo las máquinas, entenderán los inteligentes, las personas capaces de entender van a entender, los que no son capaces de entender van a preguntar, ¿y qué es lo que este tipo está hablando de la máquina? Bueno, los medios de comunicación no están en manos de gente local, están en manos hegemónicas de máquinas y de personas que están controlando tu vida y la mía. Y, lógicamente, tú puedes sacarme de un canal de televisión, pero yo a través de las plataformas sociales que yo tengo, yo puedo transmitir y puede verme todo el mundo. Vamos a ver, Marino Zapete va a transmitir a partir de hoy a través de su canal de YouTube y sus plataformas sociales, va a salir por Facebook, Instagram, YouTube, y ustedes verán que el eco que va a tener este hombre va a ser mayor que el que tenía en el canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo victimizaron, fue un error, fue un error garrafal victimizar a este hombre, porque parece que hay gente que no se están adaptando, escuche bien, hay gente que todavía no están visualizando qué es lo que está pasando en los nuevos tiempos, en los tiempos de paz y seguridad. Vienen los tiempos, estamos viviendo los tiempos de paz y seguridad. Miren, en las Naciones Unidas hubo un presidente, el presidente de El Salvador, Luis Armando Bukele. Este tipo lo que está es burlándose del sistema. Y todo el mundo ha dicho, pero esto sí es ridículo, esto es esto. Miren, prestenle atención. Oigan qué es lo que está sucediendo. Toda esta estructura que ellos almaron y que se gata millones de dólares para reunir a todos los presidentes de América Latina y el mundo en esta reunión de las Naciones Unidas donde se van a debatir temas interesantísimos. Tú me dices y yo te digo, Amado, eso con un software y bien organizadito y cada cual que prepara una oficina en su palacio presidencial, eso se hace igualito que como se hace allá. La transmisión por televisión, yo particularmente, que soy un don nadie, tú me dejas a mí y yo te la organizo, esa reunión, y no tienen que gastar un peso. Porque parece que los amados hermanos todavía, hay gente que todavía no se ha adaptado a los nuevos tiempos, no sabe qué es lo que está pasando, no ha conocido lo que es la globalización industrial del sistema de comunicación. Globalización industrial del sistema de comunicación. Préstele mucha atención a esta palabra. Todavía estos mecanismos no se han utilizado. Y no estoy hablando ni siquiera que los presidentes vayan allí a salir por televisión, no. Hay un sistema holográfico que se ven reales, se ven normales, se ven hablando entre ellos, con software experimentado que existen. Y me van a decir, bueno, pero espérate, ¿y dónde están las reuniones colaterales entre los presidentes para definir cosas secretas que ya no hay confianza entre los medios de comunicación? Hay mecanismo, hay mecanismo encriptado en lo que son súper secretas las reuniones y se pueden hacer con las comisiones. El tipo se reunió en una reunión colateral con Donald Trump y sus diferentes comitivas. Bien, esto se podía hacer con sistemas holográficos, con los sistemas que se están desarrollando ahora. Por eso el tigre viene, se tira un selfie, ni se burla de la humanidad, porque la humanidad ya no está para estar gastando tanto dinero en cosas innecesarias, tiempo y dinero. Cada presidente de esos tiene problemas en sus países, tienen cosas que hacer. Y eso ya no es de verdad. Que con los avances que la comunicación y estos sistemas industriales de comunicación, con estos avances que se han experimentado, no hay necesidad de llevar a una nación para una reunión de las Naciones Unidas. Ahí está Rusia diciendo que hay que cambiar la sede. ¡No hay que cambiar la sede! Lo que hay es que hacerlo con los mecanismos que nos brinda el sistema de las máquinas. Y se puede hacer, y hay software, y hay mecanismos, solamente tienen que decir queremos hacerlo, y aquí hay gente experimentado que puede organizar eso como si fuera un espectáculo de lo que organiza Chiqui Adá y Pinky y compañía. Y queda bueno, y queda bonito, y todo el mundo se comunica, y las relaciones colaterales quedan bien. Entonces, lo que sacaron a Marino Zapete, que ese es el punto, y nos salimos para Bukele, lo que sacaron a Marino Zapete, evidentemente, es que desconocen qué es lo que está sucediendo en términos de medios de comunicación. El porcentaje, he dicho y dije el otro día, que el porcentaje de los canales de la televisión a través de los sistemas de cable no está llegando ni a un 5%. Que el otro 95% se está transmitiendo a través de todas las plataformas sociales que existen. Y es por ahí donde todo el mundo, ese ha sido el sustituto. Cuando yo voy al Pachán, con la televisión, vosotros somos lo primero de qué. Tú te ves a través de las plataformas sociales. Entonces, si te sacan de las plataformas sociales, no te va a ver nadie, dos gente. Entonces, fue un error, porque victimizaron a este hombre. Ahora, él se va a ver más, la gente lo va a seguir más, su plataforma van a crecer, sus suscriptores van a crecer, su cuenta de Instagram va a crecer, todo va a crecer, porque lo hicieron víctima, porque lo que le hicieron eso, desconocen los mecanismos que se están utilizando últimamente, en términos de medios de comunicación. Aquí los gobiernos van a tener que buscar personas experimentadas, para que sean asesores en comunicación, para que no cometan errores como este que cometieron. A partir de hoy comienza el programa del amado Marino Zapetti, usted verá que lo va a transmitir normal, y se va a escuchar normal, todo lo que él diga se va a ver normal, como el amado de Santiago, perdónenme sus seguidores, que se pusieron guapos, porque le dije, es loco de cariño. No, ese tipo yo sé que es un tipo elestrado. Ahora bien, le voy a decir esto, yo no creo que ningún hombre sea inteligente, ni sea informado, tan informado, cuando cae en la bajeza de que su vocabulario sea un vocabulario soez y depectivo, como tienen, como hay muchos aquí en los medios de comunicación. Entonces, a mí me compra el vocabulario de la gente. La misma Biblia dice que nosotros tenemos que dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Y a mí no me merece ningún respeto, nadie, que le falte respeto a otro. Por eso yo he dicho, y pongo mensaje, que todos los comentarios ofensivos que salgan por este canal serán borrados. Porque aquí esta sociedad está, es muy mal educada. Después le voy a hacer un video de cómo piensa el mundo de los dominicanos, de la mala educación que tenemos, de lo desproporcionado que somos con la boca, de lo que ofendemos, de lo malapalabroso que somos. Ponen, yo me asombro la cantidad de malas palabras que ponen en los comentarios. En ninguna parte del mundo sucede esto. Este es el país más plebe y más depravado. Este país no necesita alfabetización, necesita educación. Aquí no hay educación, hermano. Y así son violentos en la calle. Así tú vas por la calle y cualquier chefal de carro público te saca un cuchillo por nada. Porque son, porque este país, mire, este país, bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.